Música Muy buena para las crías Ustedes ya conocen esta vaca Que bueno a ese penchito le ha gustado mantener Es una broncisa Música Música Muchos amigos manchito quisieran saber Sobre los precios que tienen promedio Todas estas vacas Y me gustaría ver si podemos Porque les gusta eso Que les digan los precios Aunque como usted pueden tratar En detalle por si llevan dos vacas Algún precio que sea tratable Que pueda decir inicialmente Para que los amigos se hagan una idea Música De las vacas Música Y a propósito la cría es hembrita Música Así que lleva ventaja por ahí Música Así que pueden contactar por ahí a penchito Música Música Vamos a ver entonces amigos Esa tercera opción Esta vaca broncisa A ver cuánta leche da Y sobre todo Comentarles algo de detalles más Sobre la cría Y el mantenimiento de esta vaca Música 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 Me gusta eso que rápido se suelta la leche Música Están escondiendo y está batallando por ahí Música 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 Los cuatro pezones están buenos de esta vaca, incluso les comentaba algo a otros amigos que a la hora de comprar es asegurarse de eso, porque a veces algunas vacas tienen mosquitos y cubres, y esto es feo, porque algunos se han llevado la sorpresa cuando tienen la vaca en la casa, no se han asegurado de verla antes. En esta semana amigos, comentarles que van a estar viendo más imágenes de algunas vacas, de algunas navillas, de cejas, y queremos mostrarles eso en toda esta semana, y queremos darles otras opciones que están a muy buen precio. Actualmente estamos desde la Unión, estamos en el departamento de la Unión, estamos en el municipio en específico de San José de la Fuente, acá estamos en el corral de Penquito, y acá les estamos mostrando una tercera opción para que todos ustedes puedan comprarla por ahí. Hablamos de una vaca boncisa, la cría es una hembrita por ahí, el toro que le echaron a esta vaca, para esta cría, fue el mismo, el Holking que tenía. A mí es que me queda viendo. Es una vaca muy mansa, la característica que quiero comentar es que no está pateando ahí a cada rato y que no está ordeñando, a pesar que tú lo ordeñas, pero mientras uno se acerca puede percibirse es una vaca chúcara, como se dice. ¿Cómo le ha salido en los parcos, Sanquito? Cuando está enfrillada, siempre le ha mantenido las crías que se espera tener, es un dato muy bueno porque hay vacas que están abortando seguido. Ah, eso es bueno, ya la voy a tomar, ¿tiene alguna otra anovilla disponible? Vamos a verle ya más desposito. Eso es bueno amigos, saber si en este caso las vacas no han botado las crías porque a veces es un problema cuando se compran y dificulta al comprador, a veces la sacrifican, la dejan para carne, no obstante acá esta vaca, a pesar que tiene más de dos partos, es una vaca que es muy productiva, además de la cantidad de leche, es una muy buena vaca. Y reflejo de ello es la cría que ustedes ven por acá amigos, acá les voy a mostrar la cría, es una becerra en este caso. Aquí está amigos, esta es la beterdita de esta vaca broncisa. Prácticamente llevaría otra futura vaca en la compra de esta tercera opción que ustedes están viendo por acá. Quizás muchos están preguntando y por eso mantuve el enfoque, ¿verdad? Si llenó el balde, si cómo salió, quizás algunos al ver esa clase de vaca digan pues, quizás dos botellas dio, pero vemos que si siempre llenan el balde esas vacas. ¿Cuántos meses tiene de haber parido esa cría? Tres meses. Aquí viene Bernaldo, con el poco de leche. 1300 dólares vale esta vaca, así que pueden contactarlo por ahí. ¿Cuál es el número Penchito que pueden llamarlo? ¿Se lo sabe usted? Si no con gusto lo dejo en la descripción porque estamos aquí en vivo. Ajá. Pero cuatro. ¿Sí? Sí. Ahí está, ahí pueden contactarlo, incluso va a aparecer en la descripción para que puedan contactarlo con facilidad. También tiene WhatsApp disponible, ¿verdad? Mensajes. No le tiren porque a veces le dificulta corresponderles, ¿verdad? no? No le enormous...